Este sindicato es a nivel nacional, tenemos sedes en todas las regiones, por lo tanto nuestra directiva nacional que está en conversaciones con nuestro petitorio, está en Santiago y nuestros jefes directos que son los dueños de esta tremenda empresa de Universidad de Santo Tomás que está en todo el país, también están todos en Santiago, son los altos ejecutivos, por lo tanto este sindicato es nacional, nosotros somos una sede que tenemos que apoyar, así como está Antofagasta, está Arica, está La Serena, Santiago, Osorno, Puerto Montt, etc., que estamos en lo mismo apoyando toda la gestión que se está haciendo en Santiago. La empresa no nos ofertó lo que realmente estamos solicitando, por lo tanto tuvimos que presentar la huelga y acercarnos, ojalá, en una pronta reunión, me parece que ya hubo un acercamiento a contar del viernes de pasado mañana, hay un acercamiento para ir arreglando la situación o lo que está pasando de acuerdo a nuestro petitorio. Lo principal en los petitorios son los sueldos, eso es lo que más interesa. Ahora, la variedad que nosotros tenemos de socios sindicalizados, hay de todas las profesiones, de todos los cargos, tenemos directores de carrera, tenemos jefes de carrera, docentes, administrativos y personal de aseo, de biblioteca, todos esos cargos están representados también acá sindicalizados. Por lo tanto, a nivel nacional sucede lo mismo en todos los otros sindicatos que hay a lo largo del país.